¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo están disfrutando de este hermoso día? Y ya estamos a finales del año, ¿verdad? Este año sí se pasó de volada, como que no hicimos mucho y ya estamos en octubre entrando casi a noviembre. Con tal de que estén sanos y salvos, siempre digo que eso ya es una bendición de Dios. Ahora, el día de hoy vamos a hablar de algo que me han preguntado como mil veces y he notado de que la mayoría de las personas, como un 90% piensan diferente. Entonces, espero que esta plática les ayude y les haga cambiar la manera de cómo invertir, cómo utilizar tus recursos, tus dineros e invertir en propiedades. Entonces, aquí les va la pregunta. Alex, si tienes dinero, si tienes los recursos, ¿comprarías o rentarías? Pues fíjense que esa pregunta en sí no está muy clara, porque ponle que tenga 5 millones o 10 millones de pesos. Obviamente, invertiría en bienes raíces y me compraría una propiedad. Ahora, ¿viviría en esa casa o departamento? No. Absolutamente no. Veo que ya ustedes están poniéndole esa cara. ¿Qué haría entonces? Yo rentaría la casa o el departamento en donde yo viva. Ahora sí que ustedes, sé que están rascando la cabeza y diciendo, pues este vato no sabe de qué está hablando. Paciencia, amigos, paciencia. Aquí les va mi razonamiento. Ok, para facilitar los cálculos, voy a suponer que tengo 10 millones de pesos. Ojalá. Pero con 10 millones de pesos, yo me puedo comprar un departamento de 3 recámaras en la colina del valle y vivir súper, súper cómodos. Pero tendré que estar pagando mis cuotas de mantenimiento cada mes, que mínimo, mínimo me puede costar 5 mil pesos. Más, cada bimestre tendré que estar pagando mis boletas previales. Tú me dices, pues sí, pero ya no pagas rentas a otras personas. Y una renta para un departamento de 3 recámaras podría costar fácil 35 mil pesos en esta zona. Ahora, si yo tuviese 10 millones de pesos, lo que haría es lo siguiente. Yo compraría una propiedad de inversión. Puede ser habitacional, comercial, lo que les guste o lo que haya. Pero que me genere un mínimo del 10% anualmente. O sea, hagamos el cálculo. ¿Cuánto es el 10% de 10 millones? Es un millón. O sea, que esta propiedad me tiene que generar anualmente un millón de pesos de ingresos. Lo dividimos por 12 para calcular cuánto es por mes. Y nos da 83 mil 333 pesos. ¿Me siguen? Amigos, con 83 mil 333 pesos, yo puedo pagar esa renta de 35 mil al mes, pero fácilmente. Fácilmente. Y todavía me sobran 48 mil pesos, 48 mil 333 mil pesos, que lo puedo utilizar en otras cosas. Irme de viaje a comprar algo que siempre me ha gustado o ahorrármelos, que al año tendría unos 600 mil pesos extras. Recuerden que cuando rentas, no te tienes que preocupar de las cuotas del mantenimiento. No te tienes que preocupar de las boletas prediales, porque eso lo paga el propietario. Sí, ya lo había incluido en las rentas, pero 35 mil es neto. O sea, no tengo que pagar más extra. Y me sobran todavía 48 mil 333 pesos. Por eso, si yo tuviese los recursos, definitivamente invertiría en bienes raíces. Pero no para vivir adentro, sino que para que me genere más ingresos cada mes. Piénselo. Y espero que esto les haya ayudado especialmente a ver de un punto de vista diferente. Y si quieren que les ayude a hacer un ejercicio con nuestros números, sin problema. Déjenme unos comentarios abajo. Y ahí lo hacemos. Nos vemos en el próximo capítulo.